Amigos, este sábado, 2 de septiembre del año 2023, nos fuimos a mostrar nuestro repudio y rechazo a los actuales gobernantes de Guatemala, gobierno de Alejandro Giamatey y todas sus instituciones corruptas, principalmente, el Ministerio Público de Consuelo Porras y su curruchiche, quienes están dando un golpe de estado a la democracia guatemalteca, impidiendo que el próximo presidente electo, Bernardo Arevalo, llegue a tomar posesión. Ellos y todo el pacto de corruptos que ahora gobierna nuestra Guatemala, como los anteriores gobiernos, principalmente Jimmy Morales, y este, que han sido los más corruptos de la historia de nuestro país, y ahora que se les acabó su temporada de saqueo e impunidad, pelean con falsedades, retorciendo la ley, y pasándosela por encima, y muchas artimañas más, todo para impedir que el cambio llegue a Guatemala. Ahora todos protestamos, no por un candidato, sino por nuestra democracia, y libertad, que ya la expresamos en las urnas. Vamos Guatemala, hoy, y cuando haga falta, saldremos a manifestar, protestar, y pedir por la justicia, y que se respete la voluntad del pueblo. Porque solo el pueblo, salvará al pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.